En conexión con Budapest, la capital de Hungría, estamos al habla con Aritz Rodríguez. Él es el presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Y, precisamente, hace bien poco participaba en La Habana en la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Bueno, pues me gustaría, Aritz, bienvenido a Cuba Información. Para empezar, me gustaría que nos contaras cómo fue este viaje y cómo fue tu participación en este encuentro. La verdad es que, en primer lugar, estar en Cuba siempre es un placer. Llevaba ya mucho tiempo queriendo poder visitar Cuba. Es uno de esos viajes que a cualquier joven antiimperialista siempre le llama la atención. Y, finalmente, por la quinta conferencia por el equilibrio del mundo, tuve la oportunidad de poder estar allí, en representación de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Y, la verdad es que fue muy interesante. En primer lugar, porque, digamos, que se dio de una forma muy multidisciplinar, en la cual estábamos allí por representantes de distintos ámbitos, tanto del mundo de la academia, intelectuales, artistas, también jóvenes militantes, involucrados más en la cuestión política, en la cuestión, como decías, de distintos movimientos sociales. Entonces, poder tener esa perspectiva amplia de cómo enfrentar las tareas que tenemos hoy en día con distintas visiones, de cómo se está trabajando desde distintos ámbitos, por ese anhelo, como comentabas, de José Martí, de construir un mundo con equilibrio, fue, francamente, interesante. Además, aprovechando la visita, tuve la oportunidad de poder visitar distintos lugares de Cuba para también conocer, por un lado, cuáles son las consecuencias que tienen las agresiones imperialistas contra la isla, como pueda ser el bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, etcétera, etcétera. Cómo afectan, sobre todo, en el día a día, en la vida cotidiana. Por otro lado, conocer también, a pesar de todas estas dificultades, cómo el pueblo cubano, la juventud, la revolución, enfrenta esta situación y, de forma completamente creativa, logra también avanzar en su proceso revolucionario y sortear estas dificultades que genera esta situación. Por lo tanto, fue un encuentro, francamente, enriquecedor. Cuba está atravesando una crisis económica muy profunda, grave, que tiene consecuencias, indudablemente, políticas. Desde tu punto de vista, Aritz Rodríguez, ¿qué importancia tiene la solidaridad política, en estos momentos, con Cuba y con la revolución cubana? En este momento juega un papel crucial. No podemos obviar que la situación que atraviesa Cuba, sobre todo, el principal motivo que genera esta situación en la isla, es un motivo exógeno, que es la cuestión de las agresiones imperialistas, que es lo que realmente genera estas dificultades para que Cuba pueda seguir desarrollándose y hacer frente a las necesidades básicas de su pueblo y de su juventud. Por lo tanto, aquí el papel que juega la solidaridad internacional es clave. Y es clave en tres sentidos. En primer lugar, no mostrando nuestra solidaridad con el pueblo y con la juventud cubana, mostrando nuestro apoyo ante la situación que están sufriendo. Pero bueno, este ejemplo de solidaridad no puede quedarse únicamente en mostrar nuestro apoyo desde nuestros países o cuestiones por el estilo, sino que tiene que dar un paso más allá y hacernos cargo, nuestros propios países, de ver cómo las clases dominantes de nuestros países son también responsables de la barbarie contra Cuba. En ese sentido, no basta únicamente con denunciar a los Estados Unidos y la agresión contra Cuba y, por ejemplo, ser conscientes de cómo la Unión Europea y sus países miembros también son responsables, son cómplices de toda esta barbarie. Como podemos ver, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, el cual acostumbra a tener debates cíclicos en los cuales se trata de deslegitimar a Cuba y a su revolución de forma completamente cómplice y alineada con los intereses de los Estados Unidos. Y esta necesidad de solidaridad con Cuba, por una parte, es una cuestión de justicia social con Cuba y de apoyo a su revolución, pero también es una deuda que tenemos el resto de pueblos del mundo con Cuba y su revolución. Tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, y esto lo comentaba allí, cuando tuve la oportunidad de participar en el foro juvenil que se dio en el marco de la quinta conferencia por el equilibrio del mundo, que posiblemente, si no llega a ser, gracias a Cuba, a su revolución y, en concreto, a Fidel Castro, no hubiese sido posible que, no yo en términos individuales, sino yo en representación de la FMJD, no hubiese estado ahí, si no llega a ser, gracias a Cuba. Tenemos que ser conscientes que, tras la crisis que atraviesa todo el movimiento antiimperialista en la década de los 90, con la caída del campo socialista, etcétera, etcétera. Cuba, a través de Fidel Castro, de la Unión de Jóvenes Comunistas, asumen un rol muy relevante, siendo una de las principales organizaciones en la reconstrucción de la FMJD y, en concreto, con la organización de uno de los festivales que, personalmente, me parece más bonitos que ha tenido la FMJD. Como sabes, la FMJD, su mayor evento político-cultural, es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y, tras la celebración del último festival, en el 89, en 1989, en Pyongyang, y con toda esta crisis que comentaba en la década de los 90, de entender la relevancia del movimiento de los festivales mundiales de la Juventud y los Estudiantes, que asume Cuba, hacen un llamado para celebrar, ocho años después, en el periodo más largo sin festivales, en pleno periodo especial, para que se realizase en Cuba. Este festival, en el 97, como decía, no será en un contexto sencillo, será en un contexto de pleno periodo especial y en el cual, no recuerdo el número exacto de delegados y delegadas que acudieron, pero más de 10.000 delegados y delegadas internacionales que acudieron allá a aquel festival, pero igualmente, a pesar de todas estas dificultades, dieron ese paso valiente adelante para mantener viva una estructura y el movimiento de los festivales, que era crucial. Y yéndonos a un momento más reciente, lo hemos visto ahora durante la pandemia, y entendieron que, por ejemplo, las brigadas médicas cubanas, el desarrollo de las vacunas, etc., era una contribución que podían hacer al resto de pueblos del mundo, siendo conscientes de que a quienes están apoyando es a los pueblos y no a las clases dominantes que estaban participando de la agresión contra Cuba. Este es un ejemplo que podemos ver con especial mención en Italia, y siendo conscientes de que Italia, como miembro de la Unión Europea, también es responsable de la agresión contra Cuba, Cuba manda brigadas médicas allá, siendo conscientes de que no estaba de esa manera olvidando el papel que juega Italia contra Cuba, sino que a quienes estaban apoyando era al pueblo italiano que estaba sufriendo las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, la solidaridad con Cuba no solamente es una necesidad por la gran dificultad que puede atravesar ahora por las agresiones imperialistas, sino también es un gesto de devolver todo el cariño y toda la solidaridad que Cuba lleva mostrando al resto de pueblos del mundo durante décadas. Bueno, por último, Aritz, explícanos, ¿qué es la Federación Mundial de la Juventud Democrática? Sí, la Federación Mundial de la Juventud Democrática es una organización juvenil de carácter internacional que se crea en 1945, un 10 de noviembre, justamente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, millones de jóvenes de distintas partes del mundo entienden la necesidad de crear una organización internacional que permita trabajar conjuntamente, plantar cara a la barbarie nazifascista y evitar nuevas guerras imperialistas. En ese sentido, organizaciones de todo el mundo se unen y constituyen en Londres la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Para ello, pues hoy en día contamos con más de 150 organizaciones en todo el mundo. Cuando digo en todo el mundo, es en todos los continentes, de hecho la estructura de la que nos dotamos consta de cinco regiones, serían la región de África, Asia Tífico, Medio Oriente y Norte de África, Latinoamérica y el Caribe, y la quinta, que es la geográficamente más distinta, pero que por términos políticos tiene coherencia, que estemos en la misma región, que sería el norte de América y Europa. Actualmente, la FMJD, como decía, uno de los principales eventos que organiza es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Actualmente nos encontramos trabajando para ser capaces en los próximos meses de poder anunciar el XX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Veremos si se termina cerrando, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder celebrarlo lo antes posible, teniendo en cuenta que el último fue en 2017 en Sochi, en la Federación Rusa. Y más allá de los festivales, nuestra actividad se centra en ser capaces por una parte de reunirnos para debatir, analizar, fijar posiciones, caracterizar la situación en la que nos encontramos, pero también para marcar agenda que nos permita en nuestros propios países, las 150 organizaciones, plantemos cara a la barbarie imperialista. En ese sentido, las actividades que podemos realizar van desde brigadas de solidaridad internacional a distintos países, como hemos realizado a Siria, al Sáhara Occidental, a Palestina. También campañas que, sobre todo, tienen un peso en el propio país de cada organización, como pueden ser las campañas que lanzamos en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid, si a la paz, no a la OTAN, campañas como la que estamos desarrollando por la liberación de los hermanos Kononovich, que, bueno, su organización forma parte de la FMJD, y que llevan ya prácticamente en los próximos días, se cumplirá un año, ¿no?, desde su detención a manos del Servicio de Seguridad de Ucrania, sin ningún tipo de base, en un juicio completamente político, solamente por su militancia comunista y antiimperialista. Y este es un equipo, ¿no?, de actividades cotidianas que desarrollamos. Ahora, el siguiente evento que tendremos por delante, justamente también, será en Cuba. Tendremos una reunión de nuestro Consejo General, que se celebrará en el mes de mayo en Cuba, en el cual tenemos previsto no solamente reunirnos para debatir, sino también realizar una misión de solidaridad que nos permita, por un lado, conocer cuáles son los impactos en la vida cotidiana que tiene el bloqueo, y por otro lado, ver cuáles son las victorias de la Revolución Cubana. Y, básicamente, pues esto sería un poco, ¿no?, cuál es el trabajo que realizamos desde la FMJD. Muchas gracias, Aris Rodríguez, presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, por tus declaraciones a Cuba Información.